Gracias por arrancar con nosotros o cerrar con nosotros esta semana, pero sobre todo vamos rápidamente con toda la información. Mire, le cuento sobre el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, porque resulta que el décimo tribunal colegiado ordenó la liberación del fiscal porque no se respetó su fuero local y federal. Esta determinación se publicó el día de hoy en la lista del Consejo de la Judicatura con efecto inmediato. Carmona fue detenida, hay que recordarlo, el pasado 4 de agosto, tiene menos de un mes, esto por las irregularidades que se encontraron en el caso de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo, usted lo recuerda, esta chica fue encontrado el 2 de noviembre del año pasado en la carretera rumbo a Cuernavaca, en su tramo La Pera-Guautla. El fiscal tiene que ser puesto en libertad el día de hoy, nosotros estamos muy convencidos obviamente de que el proceso, obviamente estamos hablando de que el amparo se va a terminar de resolver, sin embargo ahorita como medida de una suspensión tiene efecto restitutorio, entonces su libertad debe ser inmediata. Así es, va a seguir su proceso en libertad, sin embargo esperamos que la suspensión obviamente ya se cancele absolutamente esto. Y bueno, ante esta situación la Fiscalía de la Ciudad de México reaccionó, rechazó, rechazó la liberación de Uriel Carmona de acuerdo con el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, no se violó la Constitución ya que el fuero no protege al imputado de los delitos del fuero común. La justicia de la Ciudad de México manifiesta su más enérgico rechazo y profunda indignación ante la determinación del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito del Poder Judicial Federal que modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Uriel N., Fiscal General del Estado de Morelos, para decretarle presentación para firma periódica semanal. Mira, a propósito, vámonos rápidamente hasta el reclusorio sur con mi compañero Mario Miranda, quien está a la espera de esta salida del fiscal Uriel Carmona. Cuéntanos Mario, ¿cómo están las cosas por allá? Buenas noches. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas noches. Continuamos afuera del reclusorio sur, donde se espera que de un momento a otro salga en libertad el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Te informo que este día el tribunal colegiado de la Ciudad de México concedió la libertad del fiscal tras determinar que el proceso penal en su contra violó su fuero constitucional. El fiscal lleva recluido casi un mes en este penal por el delito de retardo a la justicia en el caso de Ariadna Fernanda. Te comento que en estos momentos estamos aquí esperando a que salga el fiscal en libertad de aquí del reclusorio. También te comento que ha llegado ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a este reclusorio, aquí a la esplanada, igual a la espera de la libertad del fiscal. Como bien lo comentas, también la fiscalía mantuvo su indignación por la libertad del fiscal. Estaremos aquí al pendiente de la salida del fiscal y nos estaremos inmediatamente enlazando con ustedes para comentarles la salida, para ver si el fiscal al momento de su salida da alguna declaración a los medios de comunicación. Sofía. Mario, además de estos elementos de seguridad, ¿qué otro movimiento ha habido ahí afuera de este reclusorio? Yo no sé, algunos familiares, además su abogado, ¿qué otro movimiento se ha dado afuera de este reclusorio? Además de los medios de comunicación, claro. Sí, bastantes medios de comunicación y parte de su defensa y de sus abogados también se encuentran aquí, como podemos ver en las imágenes del heraldo, las personas que podemos enfocar aquí en esta imagen, son parte de su defensa y están a la espera de la salida del fiscal de Morelos. Bueno, pues en cualquier momento, Mario, te pido que, de ser así, nos enlacemos de nuevo contigo para que nos des a conocer rápidamente cómo se está llevando a cabo esta salida y sobre todo si él hace alguna declaración. Gracias, Mario. Buenas noches. Estaremos al pendiente, Sofía. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.